...para que estara en el comité en la ciudad, allá se lo voy a poner, pero no está vestido nada. Lo que te quiero decir con esto, es que tú debes ser perseverante en la iglesia y en el poder de la vida. Entonces, hermano, yo quisiera en esta mañana no dejar esta palabra en el ángel. Porque creo que ahora sí, usted se ponga sobre sus pies. Es sobre sus pies. Aleluya, oiganme, cuando yo tengo objetivos claros, me permiten apuntar con precisión. En el caso de la iglesia, cuando yo tengo objetivos claros, yo no me opino nada en mi lado. Aleluya, porque yo sé a quien apunta y con quien apunta, por Dios. Así que, en esta mañana es un desafío para ti, ministro. En el área que usted se hace, Juan. Pero usted, pastor, está en esta mañana en la iglesia. Sabe, usted tiene, y yo, que leo una responsabilidad ante Dios con el mundo. Dios nos entregó un ministerio. Gloria a Jesús. Y no un ministerio. De todo. Es un ministerio. Amado hermano, para responderle a qué no. Aleluya. Yo le hago un desafío. En esta mañana. Tú detestas en la autoridad que usted tiene. Con mi respeto a la autoridad. Con mi respeto a todos. Aleluya. Yo quiero que tú en esta mañana te sientas desafiado. Pero el desafiado va acompañado de un dolor por algo. Aleluya. Es apuntar algo. Amado hermano, mi dolor. Gracias. Por mi país. Amén. Hay gente que profetizaron por nuestro país de sangre. Mi hermano Juan, tuve a decir que hacía referencia a eso. Y después, dejaron el trono solo. Gracias. Y se entró en otro lugar. Los profetas de la vida que me enseñan la Biblia aquí. Ellos profetizaron la situación del país por causa del mismo pueblo. Pero ellos se quedaron. Aleluya. Ellos sufrieron con el pueblo. Gloria a Jesús. Así que Venezuela, amado hermano. Venezuela es una línea hermosa en los hermanos de Jehová. Venezuela tiene manera. Venezuela no hay que decir esperamos un avivamiento. Venezuela hay que caminar de la vida. Tienes que caminar de la vida. Es que el avivamiento de nuestro país. Es que el avivamiento de nuestro país no es camino. Es caminar. Y para caminar en el avivamiento. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Te doy gracias. Gloria a Jesús.